Bueno, muy bien, nuevo bloque de primera acá en la pantalla de Sonda TV y con la imagen de acá, mira, justo como venimos ya estos últimos días haciendo el recuento de lo que queda para el próximo feriado, faltan seis días para el próximo jueves 25 de mayo, día de la revolución de mayo justamente, y además, bueno, vamos a tener un super fin de semana largo porque también no solo el jueves 25 es feriado, como venimos diciendo, sino también el próximo viernes. Claro, feriado Puente que ha decretado el Ministerio Nacional, así que felices, nos hace felices con estas lindas noticias, nos alegra el fin de semana y bueno, obviamente la semana porque se nos hace corta y la gente ya espera directamente para que llegue el jueves. Así es. Habíamos dicho jueves o viernes. Viernes, viércoles va a ser el viernes. Desde el viernes, entonces, el viernes va a ser el último día laboral, aunque nosotros creo que no. Veremos, no sé, veremos, veremos qué dice acá nuestra productora y nuestro querido gerente, pero esperamos, tenemos esperanza, ¿cierto? Bueno, y hablando de fin de semana largo, bueno, los departamentos alejados son los que más turismo reciben. Ya tenemos capacidad completa, se puede decir, que queríamos nosotros regatear ahí un lugarcito para ir a conocer un poquito más y hacerles llegar a ustedes, pero bueno, la noticia triste para nosotras, pero muy buena para lo que es la parte del Ministerio de Turismo y Cultura de San Juan, y sobre todo para este departamento, en este caso de iglesia, es que está colapsado. Así es, está al 100% y bueno, justamente le vamos a preguntar al intendente actual de iglesia, Jorge Espejo, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto. Bueno, para arrancar por esto, justamente, ¿no? ¿Cómo viene la ocupación de reservas, ocupación hotelera para este próximo fin de semana largo? Me imagino con muchas expectativas, ¿no? Con mucha expectativa, iglesia es uno de los lugares más elegidos en estos últimos tiempos. La verdad que nos está yendo muy bien con el turismo y máximo cuando hay un fin de semana largo o así, en esta época, es mucha la gente que elige iglesia. ¿Y ya tienen un porcentaje más o menos de la cantidad de reservas y demás para el departamento? Y estamos a un 95%, es decir, que quedan algunos todavía y bueno, la posibilidad siempre de las casas de familia, que muchas veces la gente tiene esa opción, una vez que se completa todo el sistema de hoteles, de hospedaje, hay casas de familia que se mudan por el fin de semana a algún pariente, a algún amigo y deciden alquilar sus casas. Entonces, siempre está ese reservista, ese backup ahí para meter más gente en iglesia, que es lo que queremos que nos visiten mucho. Bien, sí, la verdad que iglesia es uno de los departamentos... Sí, es uno de los lugares más emblemáticos de San Juan, ¿no? Recibe muchas visitas turísticas y también de gente importante, gente correspondiente al medio, famosos, y nosotros, que también somos gente importante. Así que, sí, yo tuve el honor de hacer unas fotos cuando fui Miss Argentina en iglesia y también en Valle Fértil y salió bastante reconocido a nivel internacional. Así que, hay que disfrutar de esto y hacer como San Juan y Nos, que llegue a todas partes del mundo, pues son lugares excepcionales y son únicos. Bueno, sí, sería muy bueno que nos visiten cuando ustedes quieran, los recibimos y hacemos algo desde iglesia, ¿no? Estaría bueno, por supuesto, sí, la idea me encanta, así que sí, para que la gente también nos vea ahí a nosotros en iglesia. Es decir, mostrando, ¿no? Los paisajes de nuestro querido San Juan y demás, que hay mucho, mucho para mostrar y que además iglesia, bueno, como siempre, ¿no? Que hay un fin de semana largo y demás. También ha estado el pasado fin de semana largo de Semana Santa, que también con distintos eventos y demás que han tenido y que también ha estado al 100%, ¿no? Exacto, sí, el fin de semana ese de Semana Santa estuvo lo que es la fiesta del CAI y también lo que son los espectáculos criollos de doma y folclores en Turcú, en Bellavista, que son dos localidades. Eso me interesa, ¿cómo lo van a celebrar a esta Semana Patria? ¿Cómo van a pasar este fin de semana largo? ¿Qué hay de agenda? Bueno, hay distintas actividades culturales, entretenimiento, fundamentalmente también estas ferias de artesanos que se conforman en las plazas. Nosotros tenemos unas plazas muy bonitas en iglesia, esto es en Villa Iglesia, en Las Flores, en Turcú, en Rodeo, en Angualasto, y las actividades se ponen al máximo con todo lo que son las artesanías, los productos regionales, y también, por supuesto, toda la gastronomía iglesiana, todo lo que es el dique Cuesta del Viento, lo que es el Parque Nacional San Guillermo, también tenemos muchísimas opciones y, bueno, muy pronto también vamos a tener el Hotel Termas Pismanta, que ya está muy avanzado. Está ahí casi de terminar, ¿no? Temporada de invierno ya va a estar funcionando, es un espectáculo como está quedando, digno de ser uno de los mejores de Argentina. Sí, la verdad que sí, y se lo merece, San Juan se merece que esas termas se renueven y que sean otra vez un resurge tanto de turismo como económico. Yo he ido muchas veces y sí, lo necesita y lo merece, así que seguramente estaremos de ahí mostrando después esta magnífica hora de planeamiento del nuevo intendente. Bueno, sí, claro, actual intendente de iglesia y reelecto, ¿no? Ahora elegido por los iglesianos el pasado domingo. Así es, bueno, el pasado domingo fuimos reelectos y la verdad que con mucho apoyo popular, con casi un 50% de las voluntades iglesianas, que nos da mucho respaldo, mucha legitimación, representatividad, porque hemos ganado sin necesidad de sumarla y dilemas y le hemos ganado a todos los candidatos sumados, o sea, la verdad, tengo una cuenta que hago yo porque me da la sensación de que tengo un gran respaldo y eso me sirve mucho para seguir gobernando. Nosotros hemos tenido un periodo bastante difícil con todas las complicaciones que se conocen, pero además iglesia con la pérdida de muchos empleos. Justamente este último año hemos perdido aproximadamente 500 iglesianos, se han quedado sin trabajo. Hemos tratado de irlos reubicando en distintos lugares. Hemos atravesado distintas situaciones, también las generales, como la sequía, la pandemia, y un departamento que estaba muy abandonado, iglesia, donde teníamos que hacer muchas obras. Y nos pusimos a trabajar desde el primer día y hoy hay un reconocimiento de la gente, pero también hay una voluntad de que sigamos por cuatro años más, que nos compromete más aún todavía de trabajar por iglesia para dejar bien arriba a iglesia. Sí, estoy viendo, ¿no? 2.886 votos fue el candidato más votado y que sumando, es verdad, sumando todos los demás candidatos no llega ese número. Así que la verdad que ha sido una muy buena elección, un buen respaldo, ¿no? Y renovar la confianza por cuatro años más. Así es, sí, la verdad que es la forma más expresiva de la democracia, creo que es la consumación de la democracia el día que cada ciudadano elige a sus autoridades. Y bueno, que haya sido de esta forma, la verdad que es muy importante para mí, me compromete, como decía, y bueno, también me emocionó bastante el día de la elección. El gran apoyo, además fue histórico el porcentaje, iglesianos que votó, votó un 80%. Bien, por arriba de la media provincial que fue el 75%. Muy por arriba, sí. Este triunfo, ¿vos lo ves como el destierro de los marineros? ¿Una nueva etapa para iglesia? No, no lo quería decir quizás con esa palabra, pero sí, yo creo que, bueno, en su oportunidad yo le gané a uno de los marineros para ser intendente, ahora le gano al otro y creo que no, creo que no quedan más, por lo menos que sean políticos, así que creo que, bueno, iglesia se merece buenos gobiernos, de mucho compromiso y así va a ser. Bueno, la gente ha respondido de esta manera, entonces podemos decir que la respuesta es afirmativa, ¿no? Desterrado y comenzando con un nuevo procedente. Continuando con el futuro. Y cómo es el plan para lo que se viene, la idea es mantener a la misma planta política que lo ha venido acompañando, la idea es renovar, ¿lo tienen pensado o todavía no? Bueno, la verdad que es prematuro hablar de planta política, pero bueno, necesariamente hay que hacer algunos cambios, eso mismo así, previo al análisis definitivo que hay que hacer, ¿no es cierto? Nos quedan seis, un poco más de seis meses de este mandato, pero bueno, hay que ponerse a trabajar con eso también. Y realmente he tenido un muy buen equipo de trabajo, por supuesto, algunas por distintas razones no van a seguir, pero en realidad sí también necesito renovar un poco, gente nueva, gente joven, he tenido un gran respaldo de la juventud y eso se manifiesta y bueno, seguramente los jóvenes también van a tener sus espacios, de hecho lo tienen ahora, pero lo vamos a hacer un poco más intenso a eso. Y además también nosotros debemos profundizar el modelo de gobierno que le propusimos a los iglesianos con un proyecto de desarrollo estratégico que lo venimos cumpliendo, que nos falta mucho todavía y además debemos, por supuesto, en esto hay que reconocer, corregir algunos errores que tuvimos. Qué bueno que me gusta eso, esa autocrítica de decir, bueno, si me equivoqué, la gente que se lo hago saber a la gente y la gente que te lo informa a vos y que vos lo puedas modificar. Eso es importante porque eso quiere decir que la gente realmente te elige nuevamente por quién vos sos y por la gestión que llevas de por medio. Exactamente, creo que la gestión que lo he hecho hasta ahora ha sido la campaña, porque prácticamente ha sido una que ha sido muy corta, pero también nosotros en ningún momento hemos dejado de lado la función municipal que es muy activa en Iglesia, es un departamento muy grande en superficie, tenemos casi 20.000 kilómetros cuadrados donde en cada punta del departamento hay pueblos, poblaciones, puestos y nosotros estamos presentes en todo. Sí, nos falta, por ejemplo, las zonas más alejadas llegar más todavía. Realmente hemos hecho obras históricas como, por ejemplo, llegar a comunidades que no habían tenido nunca agua potable. Bien, eso es importante. Hemos llegado con eso, no solamente es eso lo que les hace falta, les hace falta conectividad, también estamos llegando de la mano también de un programa provincial que es el San Juan Conectado, también que se explica en Iglesia, por supuesto, y además también una serie de servicios, hemos trabajado mucho en caminos, en rutas, nosotros hemos creado mucha infraestructura, vivienda también, un déficit en Iglesia que gracias a Dios venimos superándolo, creo que vamos a llegar a un número histórico también que nunca se ha hecho, o sea, en este momento en Iglesia hay más de 500 casas nuevas, viviendas nuevas entre las construidas en las que están en construcción y en las que estamos por iniciar. Esto en conjunto con la municipalidad y, por supuesto, el gobierno de la provincia a través del IPB. Pero también hay planes municipales de casa que eso ha venido a dar soluciones a viejos problemas y muchos, ¿no? Entonces realmente nos queda mucho por hacer en Iglesia, debemos intensificar y apuntar a lo que es la producción iglesiana. Iglesia es un departamento muy rico en producción y debemos agregarle valor a todos esos productos para poderlos comercializar y además generar puestos de trabajo y eso es la segunda parte, digamos, de este programa de gobierno. Pasa mucho por ahí. Bien, bien, bien. Bueno, la verdad que está bueno tenerlo y escuchar a este actual intendente y al intendente electo de Iglesia, que está bueno, ¿no? Sí, por supuesto, saber por qué también la gente lo reelige y a qué denomina uno, ¿no? Ese voto de confianza que le da uno como ciudadano. Bueno, y entonces ya tenemos la respuesta y enhorabuena que se siga con el planeamiento de urbanización, de producción, para que la gente obviamente haga valer su voto, como lo ha hecho en este caso en la urna, reeligiéndolo nuevamente. Bueno, ahora dispojándolo de todo eso, yo lo voy a invitar a hacer el desafío a la corbata. Lo vamos a poner a prueba. Y nosotros estuvimos con nuestro público, hacemos siempre algún challenge, algún desafío. Igual yo lo intimé y lo acorralé hace un ratito acá al señor intendente. Porque hoy estamos con... Y le salió bastante bien. ¿Sí? Él hace el nudo tradicional en el cuello. Ah, bien, bien, bien. Entonces yo lo que le voy a hacer que haga... A ver si la producción nos puede poner el videíto para que lo pueda ver. Pero que lo haga con... Vos decís que lo haga con el... Claro, ahí. Ahí sí puede ver en pantalla cómo lo tiene que hacer al desafío. Ya le da tres vueltas, levanto el de arriba y paso el segundo por abajo. Ahí está. Pero no, como el... Si quiere de la forma que le salga mejor. A ver, pásale ahí la corbata. O si no de la forma tradicional, como quiera, no sé. Lo que ustedes digan. La idea es que él se anima al desafío. A ver, si se anima al desafío, vemos si lo puede hacer, si no lo de la forma tradicional. A ver. A ver. La verdad que este está bastante difícil. No, este es el... Al revés. Va a la punta de la corbata acá en el brazo, en el codo. A ver. A ver, hacelo vos en vivo de vuelta. Mirá. Mirá. Así. O si no... Va así. Ah, va para el otro del cabo. Claro, así. Y ahí le vas a dar las tres vueltas, ¿sí? A ver, probemos. No, igual ya lo tiene. Sí. Ajá, así. Sí, lo estuvo viendo. Ahí está. A ver. Y ahí va a pasar las tres vueltas. Ajá. Bueno, vamos a ver si le sale el... Bien, bien. Claro, ahí. Y pasa el... El del medio. El del medio. Por el primero de abajo. A ver. Ahí está. Y este va ahí. A ver. A ver qué sale. Vamos a ver qué sale. A ver. Creo que no salió nada, pero lo disimulamos un poquito así. A ver, mirá. Ah, le va dando la... Listo, ahí está. Mirá. Algo salió. Bueno, a ver, no, va a hacer como la forma tradicional. A ver cómo va a hacer. ¿Cuál es tu nudo? A ver. ¿Cuántos nudos tenés? ¿Cuántos haces? Uno solo. Uno solo. Porque viste que depende de algunos que lo hacen... Esto lo hacemos así, que es mucho más sencillo. Sí. Viste que, como yo, por ejemplo, que no lo sé hacer, está bueno. Y viendo a ver cuál es la mejor técnica. Ahí está. Está bien. Espectacular. No, hace el más complejo. Le da las tres vueltas. Hace el más difícil. Y hace la corbata más corta. Sí, está bueno. Sí, tiene que ser... Ese para mí es el más difícil. Muy bien. Es el más difícil. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Por haber venido. Muchas gracias por su mano. Me gusta eso. Ahí para que la gente vea que tiene onda, que tiene actitud. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Jorge Espejo, actual intendente de iglesia y intendente reelecto por cuatro años más gracias al voto popular del de parte de los iglesianos. Bueno, y acá se sumó al desafío. Así que ya sabe, la gente cuando lo vea cerca, me lo felicita ahí por haberlo intentado. Y pronto vamos a ir por iglesia, entonces. Vamos a ir por iglesia. Ya le hicimos el compromiso al aire. Así que no se puede hacer marcha atrás. Lo vamos a estar visitando acá al intendente, seguramente. Lo vamos a recibir muy bien en iglesia. No, no solamente nosotros, sino todos los iglesianos son muy hospitalarios, muy amables y les gusta mucho que la gente nos visita. Y gracias a Dios nos visita mucha gente de distintos lugares del país y del mundo. Sí, por supuesto. Eso es verdad. Tenemos muchos turistas nacionales e internacionales también. Así que, en bienvenido sea y buena hora para que iglesia esté repleto. Bueno, gracias, ¿eh? Muchas gracias. No, por favor. Vamos a un corte, el último. Y ya volvemos para la parte final con el ganador del sorteo. A ver, quiero saber quién lo hizo. ¿Quién mano puede hacer, eh? Perfecto, sí. Dale, ya volvemos rápido. Rápido.